Pregunta número 62 En la pregunta 62 se aborda el tema Garantías Constitucionales. En ella, a través de la pregunta, un ciudadano natal de Cajamarca es detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto Jorge Chávez y es trasladado a una oficina de la Policía Nacional, donde se le comunica que se le tiene detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas. Ante esta situación, los familiares, de una forma válida y por ende estando en sus derechos, deciden interponer una acción de habeas corpus. Recordemos que la acción de habeas corpus es precisamente una garantía constitucional que se encarga de defender la libertad individual y todos los derechos conexos a ella.